Música Hola brother, ¿cómo están? Muy buenas tardes Les presento a Fede Hola, ¿qué tal? Él es el responsable de aquí del museo Uno de los responsables del museo de aquí Del museo de la Jolote Oye, ¿dónde estamos ubicados? Nosotros somos el museo mexicano de la Jolote Y estamos a unos pasos, a 50 pasos De la plaza central de Chinahuapan Chinahuapan, Puebla, Pueblo Mágico De hecho, están en la zona centro A un ladito, nada más caminan que 3 minutitos Y ya llegaron aquí Búsquenlo en un lugarcito Ya lo recorrí, está muy bonito Vénganse porque vamos a hacer la introducción completa De lo que es este museo Y la verdad es que está muy, muy, pero muy bonito Vamos a hacer todo el recorrido Espero que les guste el restaurantito que tienen aquí La parte donde pueden comprarse una camiseta Una sudadera Que se me ocurrió venirme así Sin nada Bueno, pues aquí en un ratito Adquirimos una o algo, ¿no? Sí, me parece Entonces, Fede, te seguimos mi Fede Sí, cómo no Adelante, por favor, bienvenidos Como pueden ver, ahí tenemos Esta es la vista general de nuestro museo Ahí al fondo tenemos nuestro restaurante con cafetería Si quieres, vamos pasando en el camino a la tienda Aquí está, por supuesto, la caja donde lo recibimos Claro Pedimos una cuota mínima, son 30 pesos nada más 30 pesitos Por un paseo hermoso para conocer el ajolote En la tienda de recuerdos Como puedes ver, tenemos algunas artesanías Pero fundamentalmente tenemos los productos que representan al ajolote El apego directamente al ajolote, ¿no? Claro Ahí tenemos, por ejemplo, nuestros pósteres donde están imágenes del ajolote Ligados, por supuesto, a la tradición del Mictlán ¿No? Al viaje al otro mundo Ah, sí es Al inframundo Ahí tenemos nuestros peruches hermosos Sí Que son diseño exclusivo nuestro Tienen hasta salsita aquí Sí, también Le damos paso aquí a los productos artesanales Artesanales De gente de la región Muy bien Tenemos nuestras sudaderas, por supuesto Vean, vean este grandísimo Aquí están las, ah, bien, tus sudaderas Ahí están sudaderas, playeras Tenemos nuestras tazas Unas tejas muy, muy artísticas y muy ecológicas Ah, bien Materiales muy especiales para recordarle a la gente que la ecología es lo más importante Claro Tenemos stickers ahí, pegatinas, pósters Bien Tenemos también Como pueden ver algunos otros personajes más elaborados Sí Y general, todo, todo La idea es que represente al Al axolot Así es Ustedes lo compran aquí en nuestra tienda Todo el consumo Es muy importante esto Sí Todo el consumo que hagan en la tienda, en la cafetería y el restaurante Es para que podamos mantener este centro cultural y ecológico Y para la reproducción y conservación del ajo Del mismo animalito Y por acá también tenemos una exhibición De un, de ajo rotos conductores De ajo rotos conductores de antigüedades de aquí de Chinaguapan Este es un pequeño contacto Que se han encontrado, bueno, que han dejado, me imagino que familiares, ¿no? Bueno Porque el pueblo, ¿cuánto tendrá? Ya es algo viejito, ¿no? Sí, 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 cómo no Pueblo mágico aparte Pueblo mágico, además Y ahí tenemos, pues, este Esas antigüedades que están en las paredes Y ahí en el Como este auto y esa prensa y esas ruedas Todas estas son de personas originarias de Chinaguapan De Chinaguapan Que han querido Dejarnos aquí Como parte de su cooperación Ah, bien, bien, bien Por eso Sus cosas para que las exhibamos No son nuestras Claro Son Las han dejado aquí encargadas Para que se las mostremos al público que viene del país Perfecto Entonces, luego de ir Vamos a pasar ahorita al restaurante ¿Me permites? Vamos a pasar al restaurante Vénganse de este lado Así es Así es Aquí, como pueden ver Tenemos un espacio amplio Aquí hay algunas antigüedades todavía Sí Aquí tenemos Nuestra hermosa fuente Nuestra hermosa barra Como veían en el fondo Tenemos ahorita nuestros mensajes Ah, bien Ya es tardecito Pero todavía están aquí comiendo Fotos del mismo lugar Estas son fotos de Chinaguapan de antiguas Desde 1934 a 1950 Tantos puede haber Aquí las fotos Llegas al museo Después de hacer tu visita Disfrutas de una comida De una buena comidita Un café De algunas bebidas artesanales También procuramos Esta es una obra muy interesante Estas pinturas Estas pinturas que están hechas De acrílico Y la minilla de oro Son la aportación De un artista Chinaguapense Que simplemente Vino Y Nos los trajo Y nos dijo Aquí te los dejo Haz con ellos lo que quieras Y aquí están en exhibición Y aquí están en exhibición Los apreciamos enormemente Como ven Pues representa Tenemos ahí Tenemos un escenario Porque en este lugar En este museo Además de hacer De presentar esta exhibición Y estos servicios Que les hemos mostrado También realizamos actividades Artísticas Culturales Sociales Porque queremos Que sea un centro cultural Y ecológico Perfecto Entonces ahí está Por eso el escenario Para que Para que llegue la gente Nuestros artistas locales Y a veces Los no locales Y aquí hagan Pues sus interpretaciones Perfecto Hemos tenido hasta Obras de teatro aquí Ah bien Muy bien Muy bien Conciertos de puerdas Con teclado Cosas muy bonitas Y toda tu barra Así es Y toda la barra Ya tenemos la barra En la que procuramos Tener bebidas artesanales Cervezas artesanales Cervezas artesanales ¿Y? ¿De la misma región? Sí ¿O traen igual de otros lugares? En general Bueno Tenemos mezcal de Oaxaca Ah bien Pero Creo que no podría faltar Bueno Oaxaca Anda en todo el mundo Entonces Pero tenemos también Cervezas artesanales De Chikmahuapa Ah bien Tenemos licores Aunque tienen nombres internacionales Como Ginebra Cremburé Y otras cosas Sí Son hechos aquí en Zacatlán Ah perfecto En la ciudad vecina También pueblo mágico De Zacatlán Ah perfecto Procuramos que haya Todas esas actividades Así culturales ¿No? Es decir Inmulgar todo Con el sentido No nada más vender Las pedras comerciales Que se llegamos a vender Claro Pero Sí que sea un punto En donde Todas las tradiciones Artesanales Y artísticas de Chikmahuapa En Cerencia Eso es algo de lo importante En nuestro lugar Los invitamos Muy cordialmente Muy bien Todo consumo Llega acá Es aportación Para la misma Manutención De los Acolotas Para que siga Conservándose Así es Algo muy importante Que decía Sí es cierto Tenemos como que Muy arraigado El concepto De que Solamente es de la parte central Pero nosotros Tenemos de Tizayuca Ahí está Zumpango Y todo ese valle Que realmente está hundido Empezando desde La Bella Irosa De Pachuca Para esta parte de acá Realmente era mucho Mucho lago Y había ajolote Por todos lados Y aquí Aquí en esta parte De aquí Pues igual Hay ajolotes Digo Sí hay Hay lugares Pero como que Está más establecido Como si fuera En el Distrito Federal Cuando realmente Igual aquí en Chikmahuapa Existen Y existían Desde hace mucho tiempo Así es Y con toda razón Tienes toda la razón Todo lo que es Esta región de Chikmahuapa Más La región de Tlaxcala Y de Hidalgo Tienen una gran población De ajolotes Todavía Es importantísimo Saber que desgraciadamente Ha disminuido El medio ambiente Hemos reducido Su medio ambiente Y eso es lo que pone En riesgo A la ajolote De hecho comentabas Bueno Allá en la Ciudad de México Lo que hicieron fue Meter este cíclido Que es una tilapia Y lamentablemente Pues lo que hizo Fue desplazar Al ajolote Pues lamentablemente Se lo come El ajolote No tiene Como la capacidad Suficiente Como para poder Este Pues simplemente Camuflajearse O algo La verdad Es que el cíclido Es muy Muy inteligente Se ha acabado Realmente ya El ajolote Ya no es funcional En su medio ambiente Y allí Pues la mayoría De las personas Y nosotros lo sabemos Y por otros videos Es que pues Ya está Más de pecera Que de hábitat natural Pero aquí en Chinahuapan Sucede algo similar Pero más en cambio Todavía hay reservas ¿No? Sí, sí Aquí en Chinahuapan Afortunadamente Todavía En vida silvestre Tenemos en varios sitios En los alrededores Eso es hermoso Es impresionante Es impresionante ¿Quieres pasarnos al...? Vamos a pasar el área Brothers Vamos a continuar Con este recorrido Que la verdad Es que está muy interesante Provechito Buen día Gracias Está muy interesante Porque pues seguimos Hablando del ajolote Este Federico Nos vamos a explicar Todo Porque la verdad Es que está muy muy bien Lo que este Hasta escuché Y no quiero pues Dejarlos fuera De este tema ¿No? Miren Vamos a pasar tantito Nada más aquí Una grabación Aquí están los jóvenes Y les ponen un video Un video Un video En la parte de Ahí está No se alcanza a ver muy bien Porque estoy de lado Pero ahí les ponen Una pequeña introducción Antes de entrar A este pequeño Este museito Entonces bueno Ahora sí Fede estoy de nuevo contigo Aquí está Este ya es el espacio Sí Sagrado De la reproducción Y conservación Del ajolote Y de la exhibición Bien Nuestra misión es Reproducir Conservar el ajolote Y otra parte Muy importante De nuestra misión Sí Es Darlo a conocer Con la gente Que sepan Sí Este animal es Impresionante Que es maravilloso Y que el respeto por él Nos dé amor Y que nos motive A conservar el medio ambiente Para ellos Y para nosotros Aquí lo que están viendo Es una Un área de trabajo En donde cuidamos De la alimentación Y de la salud De los ajolotes Aquí traemos Los ejemplares Para vigilar Cómo es que están Desarrollándose Sí Y nos aseguramos De que Tengan la alimentación Completa adecuada Si tenemos la sospecha De que alguno de ellos En su acuario No está comiendo bien Lo traemos Lo vigilamos Le damos bien de alimentación Y ya puede regresar A su pecerita A su acuario Ajá De hecho lo que le estás dando Veo que le estás dando Cubiflex, ¿no? Sí, así es Bueno, este animalito Ya lo conocemos La verdad es que Fíjense que tan sencillo es Esta es una técnica Para que lo mantengan vivos A las personas Que tienen ahí ajolote Correcto Nada más una bombita aireadora El ajolotito ahí como tal Unos 5 o 10 centímetros de agua Y con eso Está más que perfecto Oye Ajá ¿Qué tipo de especies Podemos encontrar aquí? Mira Aquí tenemos Siempre tenemos El ambistoma mexicano Sí Por supuesto que es el más conocido Sí El originario de Xochimilco Tenemos los tres colores fundamentales ¿No? El natural El pardo Tenemos el dorado Ya lo vieron Y tenemos también El albino O el leucístico Leucístico ¿No? Tenemos este ambistoma dumerili El originario de Pascuero Y tenemos por supuesto El ambistoma velaci Ah, bien La subespecie originaria De aquí De aquí Aunque cubre Esta especie Hidalgo Tlaxcala Parte del Estado México Parte del Estado de Michoacán Según recuerdo Se le consideran subespecies Por algunos investigadores Claro Porque tienen algunas diferencias de forma Y de color Y algunas diferencias de color Esas son fundamentalmente las especies que tenemos Sí Tenemos varias edades ¿No? Entre ellos Los que ya son adultos Sí Como este albino Que tenemos ahí De espaldas Este Ya ves Les comentaba yo Les comento yo A los visitantes Cuando vemos el paseo Que el apolote Aunque llega adulto al año Un poquito después A veces Al año y medio Sí De cualquier manera Sí Que siguen creciendo Ah, bien Pueden llegar a vivir hasta 20 años Y pueden llegar a vivir hasta 40 centímetros 40 centímetros Orly Grandísimos Sí Y ahí Escondida entre la bomba Tenemos una hembra hermosa Y ahí está el macho De ambistoma velassi Es un ambistoma velassi Sí Aquí está el machito Ahí andan los dos Ah, sí Ahí están los dos Me comentabas Que en la parte de abajo El macho Este Ahí podemos ver Sus gónadas masculinas Gónadas masculinas Esos 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 Abultamientos Son sus glándulas sexuales Son las glándulas sexuales Ok Correcto Y como ven ahí tenemos Tenemos aquí todavía Más este Peceras Más acuarios Que vamos a poner En este ¿Qué tipo de especie? Ese es un hermoso ambistoma dumerili Otro dumerili Los achoques Los achoques Ah, bien De Páscuaro De Michoacán De Michoacáncito Muchísima especie Con unas branquias frondosas Impresionantes Sí, se ven muy muy grandes Sí Una gran tradición Por supuesto Allá en Páscuaro Así como lo es El ajolote en Xochimilco Así como es el ajolote Aquí también En Chinahuapan Es una gran tradición Y es una tradición milenaria Es una tradición De miles de años Seguramente Desde que El hombre llegó aquí A estos lugares de América Continente Sí Se encontró con este hermoso animal Y quedó fascinado En todos los sentidos Sí Es una gran muestra cultural De nuestro país Y O sea Es un valor Ecológico Sí Es un valor cultural Y luego hasta Es un valor científico Ah, sí Su capacidad de regeneración Es la más estudiada En el mundo Porque regenera Más partes del cuerpo Más rápidamente Que cualquier otro animal Sí Entonces ahí está Es un valor Es un animal Porque de hecho Aparte de Digo nosotros podemos Regenerar un poquito La parte de la piel Pero ellos La parte de Las venas Los mismos huesos Sí, mira Realmente En el caso de nosotros De los seres humanos Y de muchos otros seres En general Lo que tenemos Es crecimiento De El cabello Las uñas ¿No? Algunas secas Sí La piel nueva Que se va a regenerar Que se va renovando Pero Son células Del mismo tipo Que se Que simplemente Vuelven a Funcionar Sí En el caso De los afogotes Y de otros animales Que se regeneran Lo que pasa Es que si se corta Un dedo Todas las células De los diferentes tipos Que necesita el dedo Se producen Sí Esa es la gran diferencia No es lo mismo Regenerarse Que Que sanarse Que sanarse Así es Porque si Si fuéramos Este No aparecerían las cicatrices Sí Es cierto No tienen cicatriz Cuando se regenera Ellos Recomponen Todos sus tejidos Y vuelven a tener Un miembro completo O La parte de algún órgano ¿No? Sí Ah, sí Por ejemplo El cerebro Si cortan Si pierden una parte Del cerebro La van a regenerar La regeneran Vuelven a crecer Eso es imposible No crecer Sí Ahí está pues Este hermoso Yo Este hermoso animal Fantástico En todos los sentidos ¿No? Yo les invito A que Bueno Se acompañen aquí En el Museo Mexicano El Afolote Que Consideramos Que es La mejor exhibición Que existe En este momento De la Folote ¿Quién sabe después? Claro Pero actualmente Es la mejor exhibición Yo pienso que sí Por los comentarios De la gente Que nos ha visitado Claro O ellos nos hablan De otros sitios Y dicen Ustedes tienen La exhibición más completa Y en ningún otro lugar Nos platican Todas las maravillas De la Folote Sí La verdad es que Está muy buena la exposición Y yo Hay unas cositas Que no sabía realmente Pero está Está muy muy bien Está muy saciable Vengan Los recomiendo Se vengan Para acá Están en Chinahuapa Así es En redes sociales En redes sociales Estamos como En Facebook Y en Twitter Como Bueno en Facebook Como Casa del Afolote Afolote escrito con X Ah bien Y este En Twitter Creo que Sí ya estamos Como Museo Mexicano Del Afolote Y fundamentalmente Ahí nos encuentran Obviamente Si nos buscan En Google Somos de los cinco Primeros lugares Que hay que visitar Aquí en Chinahuapa Bueno en mi concepto Deberíamos de ser el primero Sobre todo Para ustedes amigos Para los que les gusta Si quieren aquí Un Un Tentempié Algo para desayunar Acá está La El El Restaurancito Y enfrente Pues ya tenemos Los souvenirs Brothers Vénganse a dar una vuelta Está Muy bonito Y saben qué Tráiganse chamarra Hace mucho frío Yo la regué Quédense mucho Nos vemos Hasta el próximo video Hasta luego Gracias 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 por tu visita Gracias Gracias